Esta noche iniciamos la investigación en Villas del Carbón, en el Estado de México, en un sitio llamado La Pagoda. Ha sido difícil llegar a este punto y esta noche me encuentro con Laura Rivas. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beto. Consternada por todo lo que nos ha pasado desde la salida de Guadalajara, esta investigación se empezó a complicar desde que salimos de Guadalajara, se descompuso la camioneta, no se podía grabar, sufrimos percances, accidentes. La verdad ha sido muy complicado llegar a este lugar, el acceso fue complicado y ya empezaron a haber algunas manifestaciones, algunas situaciones. Muy bien. ¿Escuchaste? Unos ruidos que empiezan a escucharse, tal y como si nos estuvieran dando la bienvenida a este sitio. Fíjate, Beto, la sangre en las paredes. Ah, caray. Esta es sangre animal. Aparte huele muy extraño, ¿no? Es un olor fétido, es un olor de bajo astral, precisamente porque aquí de alguna manera se hicieron algunos movimientos. Esta sangre pertenece a animales chorreados del techo hacia abajo. En algunas civilizaciones se acostumbra impermeabilizar con sangre animal, pero esto mismo hace que los descarnados y los demonios... ¿Como gritos? ¿Como gritos? Sí, se escuchó como un grito de una mujer. Estoy escuchando gritos. ¿Oíste? De este lado, de este lado, de este lado. Ya, 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 ya. Fíjate, esto hundido. En este lugar se han hecho cosas como diferentes, Beto, como raras. Me están llevando hacia acá, hacia esta parte, que es donde empiezan... Escucha los perros. Sí, los perros están aullando. Pero lamentándose, como con... Escúchalo. El olor hacia aquí es horrible. Es insoportable. Mira la sangre fluyendo de ahí, de los ladrillos. Muchísima sangre en todos los ladrillos. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchalo, escúchalo. Hay como que salió... Están escuchando algunos ruidos. Volvemos a tener la osa en los vidrios. Súchate cómo está marcadísima en todos los vidrios por la sangre que fluye. La sangre, pero es muchísima sangre. Y el olor de la sangre, Beto, es terrible. ¿Ya viste aquí abajo lo que hay? Vamos a bajar. Ay, ve eso. Y además, estas máscaras tribales jalan muchísimo a las presencias o a las... ¿Estás escuchando eso? Sí. Como algo que chique a tirarlo. Es como un animal descarnado. Es como un chacal o algo así, ¿eh? Entonces, ¿no? Todo esto se está... ¿Por qué se encuentra todo listo el suelo? ¿Cómo? ¿Y cosas quemadas? Escúchate. ¿Voces? Sí. ¿Un hombre? Ajá. Todo está quemado, Laura. Ve. Vamos a... Vamos a subir. Siento, Beto, como si nos estuvieran rodeando. Están enojados porque estamos como descifrando el lugar. Sigue saliendo como... La sangre, ve nada más. Ve este lado. Ve aquí todo lo que tenemos. Allí está marcado. Y volvemos a tener la osa en los vidrios. Se siente un frío de pronto que... Un frío muy fuerte. Las lámparas. Esto parece que lo utilizan como si fuera una especie de bodega. Son... Pues... Artefactos muy antiguos. Pero fíjate, todo esto está también bañado de sangre. Sí. Es lo que estaba viendo esto. No sé ni qué es... Esa cosa que fue como un espejo octagonal. Sí. Guácala, y huele horrible. Y todo parece estar lleno de sangre. Hay cosas que ni siquiera entiendo qué son. Ve aquí, que es donde hay más sangre. Los vidrios tronados. Completamente tronados, fracturados. Formando puntas de lanza. Formando simbología. Veo una A. Veo unas cruces invertidas en los vidrios. O sea, tronó la energía de este lugar. Y todo esto está embarradisísimo de sangre. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se cayeron las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá abajo está como algo de protección. Percibo que es como más seguro. Vamos hacia abajo. ¿Estás viendo, mamá? Traten de no tocar las paredes. La sangre por todos lados, goteada, chorreada. Está terrible. Y el olor. Es muy desagradable el olor, definitivamente. No, es raro. Que tenga muchas gracias. Es raro. Hacia el bosque siento como animales o como nahuales. Estamos en medio del bosque, en medio de... Tras, 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 tras. Se estrelló el vidrio. Se estrelló esta parte del vidrio de aquí. Seguí un golpazo precisamente. Hemos abandonado esa parte del auditorio para dirigirnos hacia esta zona que viene siendo la casa. Esta casa en medio del bosque, en Villa del Carbón, en el Estado de México. Laura, me estás diciendo que no te sientes muy bien. Siento, Beto, mucha angustia. Esto está muy cargado, muy pesado. Bueno, si te fijas, hay muchas figuras que pueden atraer a diferentes religiones, a diferentes espíritus. ¿Oíste? ¿Oíste hizo? Escucha. Parece que vamos a tener algo que nos recibe. Los perros custodiando. Sí. Y ve las puertas talladas. Las puertas que extrañas, no talladas. Pero fíjate, esa es como una especie... Son dos cosas diferentes. Ese tiene cuerpo de guerrero y de demonio. Sí. Los ojos en la puerta. Ajá. Son como los ojos de la casa, en la parte de arriba. El tercer ojo que abre una puerta. Y en la parte de arriba tenemos algo muy fuerte, Beto. Volvemos a tener como sangre. Y estos pilares que como que custodian la casa. Vamos a introducirnos a esta casa. Es una casa muy extraña, incluso. Dense cuenta. Tiene una escalera justo en medio. Es una escalera que parece que se detiene por medio de un árbol. Esto es un árbol. Un árbol que conduce... ¿Escuchaste? Sí. Un árbol. Sí. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez. ¿Qué es? No será un grato. No, es como un grato. Siento que la energía es como muy agresiva. Ahí en ese rincón se percibe algo. Esta parte está como muy cargada. Y siento algo agresivo hacia nosotros. Fíjate, vuelve a estar la estructura del árbol. ¿Qué fue eso? Siento algo agresivo hacia nosotros. Fíjate, vuelve a estar la estructura del árbol. Fíjate, vuelve a estar la estructura del árbol. No sé, pero fue algo muy rápido. Algo que no... Y pasó enfrente de ti. Sí. Fue algo fuera, mira. Algo, algo que va a estar en el... Este palo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí lo tengo. ¿Lo tienes tú abajo? Sí. Eso iba contra ti, ¿eh? Sí. Se están oyendo muchos ruidos. Vamos a... ¿Qué fue eso? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Fue vino como de acá? ¿Sí lo tienes? ¿Alcanzaste a verlo? Sí. ¿Sí? ¿Tú lo tienes? No, estaba aquí grabando y vi la internet. Es que algo salió. No sé ni siquiera de dónde salió. Fue como de este... Pero fue muy... No, no. Es que me da la impresión de que fue de aquí arriba. Fue de arriba. De arriba no. Acá no hay nada. No, no fue de allá arriba. No, pues aquí tampoco hay nadie. Pero yo sentí que salió de allá arriba. Claro que no. Aquí estamos nosotros. Pues aquí también estamos nosotros abajo. No, venía de esta parte. Le estaba señalando... Ahí no hay nada, ve. ¿Dónde está? ¿Escuchaste? Sí, un ruido. Vamos arriba. Esa cosa me pudo haber pegado en la cara. La sentí pasar cerca de mi cara. O a otro lugar. Está complicadísimo este camino. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer una casa de esta manera, pero es muy difícil el acceso, el pasar a cada lugar. Es complicado. ¿Se le ocurrió en esa risa? Sí. Ahí está otra vez. Ok, vamos arriba. No, ya sabe, no, no. Otra vez. ¿Tiene sangre en la escalera? Ok. Vamos a ir a ver. Macabro. Miente. No te veo. ¿Dónde estás? ¿Cuidado, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasó? Se enteró una lámpara. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Esto te lo dije en la sección. Estoy mareando. Sálganse de ahí, vájense de ahí. Vámonos de aquí. ¿Solo? Bájate de ahí, Beto. Hay algo que te... Estoy muy cerca, eh. Estoy muy cerca. ¿Y este cómo estáis rodeado? ¿Cuál? Estoy mareado, me siento muy raro, eh. Hay que bajar, Beto. Pero, ¿sabes cómo siento? Como si se estuviera moviendo el suelo aquí arriba. ¿No se está moviendo? ¿No es una zona como de que se mueva muy fácilmente? No. ¿No? Creo que está mareado. Estoy muy mareado. Muy mareado, eh. ¿Y viste cómo se ve el aire? Hay que bajarlo. ¿Aquí en esto? ¿Y no hay aire? No hay aire, sí, no. No hay nada de aire aquí. ¿Viste esa risa? Sí, está esa risa. No, no, no. Fue aquí arriba. ¿Esa risa se escuchó aquí arriba? Sí, sí la escuché. Y se escuchan voces alrededor. Bájense de ahí, Beto. Algo te está esperando. Ya nos bajamos. El techo, en el techo. Hay algo en el techo. Mucho cuidado. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. ¡Corran! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué? Nos están indicando. Escuchen. Escuchen eso. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Escuchen. Escuchen eso. ¿Se le oye? Madre santísima, ¿qué es eso? Como algo atomentado. Esta investigación ha estado muy fuerte, muy desastante. Yo a lo personal me siento mal físicamente. Y vamos a hacer este ritual de cierre. Ok. Voy a poner en este lugar las tres velas para abrir un vórtice, para hacer un círculo en esta parte. Dios en el techo. Dios en el techo. Algo está como raro. Se siente horrible aquí en el techo. Tú eres un guerrero, Beto. Tú vas a ser San Miguel Arcángel. Y yo me voy a quedar con Saciel y Uriel, que restablecen la misericordia y el perdón. Para que cualquier cosa que haya sucedido en este lugar, que no pertenezca al sitio, nos siga como rodeando. Sí, se escucha. Muchísimo. Sobre todo esto. Esta es la... A ver, María Purísima. Es por esto. ¿Escuchas? Sí. Es algo humanoide. Se oye horrible, ¿no? No, Juan. Algo estamos lastimando. Estamos lastimando. ¿Se lo tiene? Pero se siente horrible aquí. Horrible, horrible. Restablezcanse la luz en este lugar, para alejar cualquier espíritu y cualquier daño, cualquier mal. La santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, restablezca aquí la paz, la luz. Por el poder de tres veces tres, como sea y como es. Por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo se acerca hacia nosotros. Por el poder de tres veces tres, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Corto, vestirro y retiro. Todo decreto de maldad, toda falsedad, toda mala energía, toda sangre, todo sacrificio, dado, puesto, tirado de este lugar, sea desterrado. Quemo trabajos y pongo a mis ángeles de luz para que sean testigos de que pretendemos restablecer la luz y abrir un vórtice para que todo lo que sea negativo se vaya de este lugar de una vez y para siempre. En este momento los perros los escuchamos a lo lejos. Muchísimo. Por el poder que me ha sido conferido en este remolino quemó todo mal karma, todo mal destino, toda energía de bajo astral, toda angustia, todo daño y todo mal. Bien, Laura, ¿hay algo más que hacer? Nada más lo que quiso irse se fue. Si te fijas la acera y la punta va hacia la casa, se formó una especie de flecha hacia la casa, se cayeron algunas de las velas, pero se restableció mucha la energía. Ok, Laura. Pues entonces de esta manera es como nosotros finalizamos la investigación en esta noche en medio del bosque en Villa del Carbón. Esta noche iniciamos la investigación en Villas del Carbón, en el Estado de México, en un sitio llamado La Pagoda. Ha sido difícil llegar a este punto y esta noche me encuentro con Laura Rivas. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beto. Consternada por todo lo que nos ha pasado desde la salida de Guadalajara, esta investigación se empezó a complicar. Desde que salimos de Guadalajara se descompuso la camioneta, no se podía grabar, sufrimos percances, accidentes. La verdad ha sido muy complicado llegar a este lugar, el acceso fue complicado y ya empezaron a haber algunas manifestaciones, algunas situaciones. Muy bien. ¿Escuchaste? Hay unos ruidos que empiezan a escucharse tal y como si nos estuvieran dando la bienvenida a este sitio. Bueno, fíjate, Beto, la sangre en las paredes. Ah, caray. Esta es sangre animal. Aparte huele muy extraño. Es un olor fétido, es un olor de bajo astral, precisamente porque aquí de alguna manera se hicieron algunos movimientos. Esta sangre pertenece a animales chorreados del techo hacia abajo. En algunas civilizaciones se acostumbra impermeabilizar con sangre de animal, pero esto mismo hace que los descarnados y los demonios... Hace acá. Como gritos. Como gritos, sí, se escuchó como un grito de una mujer. Estoy escuchando gritos. ¿Oíste? De este lado, de este lado, de este lado. ¿De este lado? Allá, 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 allá. Fíjate, esto hundido. En este lugar se han hecho cosas como diferentes, Beto, como raras. Me están llevando hacia acá, hacia esta parte, que es donde... Escucha los perros. Sí, los perros están aullando. Pero lamentándose como con... Escúchalo. Aquí está ya.